Estamos listos amigos televidentes, les recordamos que pueden enviarnos sus denuncias a nuestro número, nuestra línea de WhatsApp que está habilitada para ustedes, el 096-935-5555. Receptamos sus denuncias, fotos, videos, estamos listos para conocer un poco más de su situación y tratar de intervenir y ayudarnos en su sector. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, hay algunas cosas que se han generado en las últimas horas realmente y vamos a ver qué es lo que depara durante toda esta semana. Conversaba con algunos amigos hace unos momentos, entre ellos Jorge Luis que está aquí al frente de la cámara, sobre la serie de operativos que se han desarrollado en diferentes zonas de Guayaquil, norte, sur, oeste, porque todos estaban vinculados con el tema de la seguridad de la ciudad y me refiero a la policía, fuerzas armadas y a los elementos de tránsito. Que han hecho unos operativos tanto en la Vía Daule, en la Francisco Orellana, en Portete, en la calle 17, en fin, en algunos sectores que ha permitido de alguna u otra manera tratar en lo posible que la delincuencia no siga siendo de las suyas. Así que bien por esos operativos y como decíamos hace un momento, ojalá que no sea solamente por esta época, que sea permanente, porque ya no se puede soportar más. Sí, de alguna manera se tiene que controlar lo que estamos viviendo. En definitiva, yo creo que esta clase de operativos de manera conjunta con la policía, las fuerzas armadas y los elementos de tránsito, insisto, debe ser permanente y sorpresivo. No anunciar, vamos a hacer operativo en tal lado. Claro, es como decirle al pillo, por aquí no pase, por aquí no venga. Yo me topé con dos, ¿usted? Yo con uno realmente, con un operativo. Pero sé que ha habido operativos en varios sectores de la Oro. Y lo otro es que, claro, si hacen operativos en Guayaquil, los pillos y delincuentes se van a otras ciudades. Entonces las otras ciudades tienen que hacer sus operativos para evitar que delincan en esas otras ciudades del país. Lo cierto es que bien por estos operativos aquí en Guayaquil, ojalá se mantengan. Estamos en una época complicada en el sentido de la Navidad y que todo el mundo trata de alguna u otra manera con el dinero que recibe de su sueldo y del décimo, comprar algo y sale con el billete en la mano. Cuidado, los asaltan. En fin. Bueno, ahora sí. Vamos a lo que nos compete realmente porque como le hemos dado seguimiento al tema del sector de la Bahía, aquí en Guayaquil, vamos a contactarnos con Luciola para que nos informe cómo está realmente la situación en ese sector de la Bahía, en Chile y Olmedo. Está Luciola Salazar, buen día. ¿Cómo está Javier? María Antonieta, televidentes. Muy buenos días. Así es, estamos en toda la esquina de Chile y Olmedo, esto es, en la Bahía de Guayaquil. Les cuento que aquí hay dos novedades que informarles de inmediato. Primero, los agentes metropolitanos, ustedes saben, ellos han intervenido en este sector para impedir el desorden, para impedir que los comerciantes informales invadan las veredas y ocasionen aglomeración durante época de pandemia. Ahora, estos agentes cuentan con estos chalecos reflectivos que los va a ayudar a que ellos se identifiquen, que la ciudadanía los pueda identificar y pedirles ayuda en caso de alguna eventualidad o sobre todo si son víctimas de la delincuencia. Si la segunda novedad es que, como ustedes saben, ellos ahora también están interviniendo en delitos flagrantes o evitar que se cometan delitos, no solamente en la Bahía, sino en toda la ciudad, este fin de semana o en la última semana, ellos ya han evitado que se cometan robos y asaltos en este sector. Pero para conversar de ambos temas, estamos con el comandante Jaime Dávalos, director del Cuerpo Metropolitano de Guayaquil. Empecemos por este último. Ustedes ya han evitado que se cometan robos en este sector. Buenos días. Buenos días. Nosotros somos una entidad complementaria de seguridad de la Policía Nacional. Es decir, tenemos que colaborar con la Policía Nacional en la prevención y difusión del delito. En este sector, que es tan concurrido por parte de la ciudadanía para realizar sus compras, principalmente en esta época del año, ocurre también la presencia de muchos delincuentes que se entremezclan con la muchedumbre con el fin de realizar sus pillerías. Y en ese aspecto, pues, nosotros actuamos en delitos flagrantes y procedemos a retener a estas personas y entregarlas posteriormente a la Policía Nacional para la respectiva judicialización. Ese es el término legal específico. Solo las retienen y luego interviene ya la Policía Nacional. Es correcto, porque nosotros no estamos en capacidad de detener a ninguna persona por ley. No lo podemos hacer. Únicamente la retenemos y es la Policía Nacional quien se encarga de detener a los malhechores. Coméntenos qué ocurrió o qué tipo de delitos ustedes pudieron intervenir. Bueno, estuvimos en delitos como hurtos de carteras, de celulares, arranchados de aretes y colaboramos con la Policía Judicial en la aplicación de una orden de detención en contra de una ciudadana. Si me ayuda, José, vamos a hacerle un detalle a los chalecos que están portando los agentes, que esa es la segunda novedad. Si bien es cierto, ¿eso va a ayudar a que ellos sean identificados para que la ciudadanía acude a ellos también en caso de alguna eventualidad? ¿También hay otro objetivo? Sí, efectivamente es porque están circulando en redes sociales videos de años anteriores en los cuales existen actuaciones poco decorosas por parte de agentes que ya ni siquiera se encuentran en la institución y que están siendo mal utilizados por parte de ciertos individuos con el fin de desprestigiar al municipio de Guayaquil. Por ese motivo nos vimos en la necesidad de poder implementar de manera transitoria este chaleco que nos va a permitir durante el mes de diciembre que la ciudadanía reconozca las actuaciones actuales de los agentes de control metropolitano mientras nos llegan los nuevos uniformes que serán provistos en enero o febrero del próximo año. A los 500, más de 500 agentes que hay en el cuerpo metropolitano, todos van a tener ahora este chaleco. Correcto, son 568 agentes que van a utilizar este chaleco reflectivo con excepción de aquellos que están utilizando el chaleco antibalas que es de color negro y con la respectiva identificación del agente de control metropolitano. Tampoco lo utilizarán los motociclistas en vista de que es complicado. Exactamente, claro que sí. ¿Nos podemos acercar con usted a un agente para que usted nos explique? A ver, acá. Para que usted nos explique, no, mejor me coloco el lado de acá. Para que usted nos explique cómo ellos están por el momento, los implementos. Exactamente. Bajo el uniforme que tradicionalmente utilizaban, que era el azul marino, está colocado este chaleco. En el lado derecho tenemos el código del agente que está asignado por el municipio de Guayaquil, más el nombre con sus iniciales, las iniciales del nombre, el apellido. En el lado izquierdo, el sello identificador del cuerpo de agentes de control metropolitano y una barra reflectiva que le permitirá ser identificado inclusive durante horas de la noche por la seguridad del agente de control metropolitano. Dese la vuelta, por favor. Y en la parte posterior, claramente está señalado como agente de control metropolitano. De esta manera, toda la ciudadanía podrá rápidamente y claramente poder diferenciar a los agentes que actualmente están realizando sus tareas en la calle de Guayaquil. Ahora, los implementos no letales que ellos cuentan ahora para la seguridad. Sí, los implementos no letales son aquellos que están asignados por el COESCOV y por el reglamento correspondiente asignado por el Ministerio de Gobierno, que son la tonfa o el tolete, comúnmente conocido como tolete, y su spray de gas pimienta, que es utilizado en casos extremos para poder disuadir a las personas que se acercan con el fin de atacarlos a ellos. ¿Van a adquirir ustedes también otro tipo de implementos? Sí, está en marcha el proceso de adquisición de armas no letales con el fin de poder proporcionarle una herramienta adicional a la gente de control metropolitano. Son pistolas de gas pimienta. Esto también está regulado por el Ministerio de Gobierno y conforme a las coordinaciones realizadas por la máxima autoridad con el Ministro de Gobierno, pues procederemos a realizar el proceso de adquisición en los próximos días. ¿Hay un proyecto para que el cuerpo metropolitano también tenga una cámara dentro de su informe como lo tienen actualmente los agentes de tránsito? Sí, efectivamente. Ese era un proyecto que debía implementarse en el año 2020, pero desafortunadamente, por efectos de la pandemia, esos recursos tuvieron que ser reasignados a necesidades mucho más prioritarias relacionadas con las personas más pobres en nuestra ciudad de Guayaquil, pero para el año 2021 eso se encuentra contemplado y será parte del equipamiento individual de cada agente de control metropolitano. La body cam o la cámara personal servirá para poder transparentar el procedimiento que la gente emplea al momento de actuar contra un ciudadano, evitando que se produzcan abusos de autoridad, atentar contra los derechos humanos y las libertades, etc. Comandante, para finalizar, un tema también que en la semana anterior salió a la luz pública, que son las denuncias de que supuestamente algunos agentes reciben dinero, mejor dicho, coimas, para poder dejar vender a los informales en la vía pública. Sí, efectivamente, esas son denuncias que se presentan a menudo y muchas de ellas tienen sustento y otras no. En aquellas que tienen el sustento necesario, nosotros actuamos y específicamente han sucedido 10 en este año 2020 y esos agentes han sido separados siguiendo los debidos procedimientos de acuerdo a las leyes y reglamentos y han sido separados de la institución. Existen otras denuncias, en cambio, que son realizadas por parte de quienes resultan afectados por el correcto accionar de ellos, me refiero a los vendedores, que son retirados de un lugar y ellos, pues... Represalia. Como represalia le dicen, te voy a hacer votar del municipio y efectivamente se reúnen tres o cuatro y presentan sus denuncias, pero si no tienen sustento, de ninguna manera se puede actuar contra una persona sin darle el derecho a la defensa y con las evidencias correspondientes. Ok, muchísimas gracias. A la orden. Entonces, Javier, María Antonieta, son las novedades que se registran a esta hora. Estamos transmitiendo desde la Bahía, en el centro de Guayaquil, en las calles Avenida Olmedo y Chile, sobre el nuevo uniforme o parte del uniforme que ahora tienen los agentes metropolitanos, esos chalecos reflectivos, que van a ayudar a que la ciudadanía los identifique y también que ellos ya empezaron a actuar en flagrancia y ya están impidiendo que se cometan delitos aquí en el centro de Guayaquil. El comercio informal ya no está en las veredas. ¿Esos vendedores ambulantes, Luciola? Vamos a hacerle el debido paneo, mi querido José, ayudémonos. Mire, está totalmente despejado y no porque es temprano. Todo el día ahora luce así la Bahía, todo el día, porque nosotros también como reporteros y en las coberturas que hemos realizado hemos podido constatar que ahora lucen despejadas las aceras y las veredas de esas avenidas principales de la Bahía. Recordemos que la semana anterior no solamente se estaba impidiendo que los informales invadan la calle, sino también los locales formales, los que tienen permiso porque ellos también invadían con mercadería las aceras y bordillos. Entonces, el objetivo es evitar aglomeración, hacinamiento en las personas durante el mes de diciembre o de largo por el tema de la pandemia. Por el momento eso se está manteniendo, Javier. Muy bien. Hay que ver cuándo llegan los nuevos uniformes. Entiendo que enero o febrero decía el principal de los metropolitanos, y ojalá que esto se cumpla porque sí, hay gente mala que en las redes sociales utilizando videos de épocas anteriores están desinformando la labor que vienen realizando los metropolitanos. Claro, recordemos, mire, en toda agrupación humana siempre van a haber las personas que hacen quedar mal a una institución o a dicha organización. Lo importante es que la ciudadanía denuncie si son testigos o si son víctimas de algún tipo de irregularidad realicen la denuncia respectiva, más aún si las autoridades están dispuestas o abiertas a aceptar esa denuncia y realizar una investigación y aplicar los correctivos que sean necesarios, como hasta ahora lo han demostrado las autoridades que están a cargo del Cuerpo Metropolitano. Luxiola. María Interneta, ¿cómo está? Cuando pueda, dése una vueltita más tardecito para que nos haga unas tomitas y las podamos compartir acá en el noticiero para ver cómo es la bahía o esos sectores que han sido intervenidos sin informales en los pasillos. Porque la realidad es que para mí eso, ver la bahía, ver estos espacios sin informales en las veredas, es bastante inusual. Así que en todo caso, para que nos comparta esa información. Vamos a hacer este recorrido, Malinconeta. Queda el compromiso y mañana en la mañana les estaré mostrando los videos que logramos capturar de este recorrido. En la hora pico, ¿no? En la hora pico. En la denominada... Pero le cuento que ahora por Navidad, usted se da cuenta, no hay muchos, pero ya hay compradores y ya hay algunos locales abiertos. Son pocos, por ejemplo, del lado de acá, José, que hay una señora que está... Ahí el fondo está un poco oscuro, pero ya se ven locales abiertos. Claro, ya hay movimiento. Por Navidad es así. Por Navidad muchas veces de las 8 de la mañana ya empiezan los vendedores y hay compradores que dicen, no, si hay mucha gente al mediodía, me voy más temprano. Claro, incluso se habla también de extender los horarios, ¿no?, de los comercios, que es bastante importante. Luxiola, me están cortando por acá. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, ¿ah? Estamos en contacto. Que tenga un bonito día, Marinteneta, también para Javier, a los televidentes, un abrazo para todos. Amigos televidentes, hacemos la breve pausa comercial. No se vayan, regresamos mañana. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Hay que recordarles que tras el anuncio del COE de Guayaquil sobre las restricciones que se van a aplicar, lo que es durante el mes de diciembre en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, hay funcionarios de taxa que ya instalaron brigadas de socialización en las puertas de ingreso y de salida de los vuelos nacionales e internacionales. El personal recuerda a los usuarios respetar las medidas de bioseguridad y solo se permite el ingreso a las instalaciones de una persona. Esto con el fin de evitar las aglomeraciones. Todas las personas que van a viajar deben enseñar su pasaporte y su pasaje para poder ingresar. Caso contrario, en ese vehículo no se le deje entrar más que a una sola persona. Este control se lo va a hacer 24 horas al día y hasta tanto el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal lo disponga. Y con el apoyo permanente de la ATM para hacer este control.